Hola que tal, muy buenas a todos Bueno, acá tengo estas dos banquetas que acabo de fabricar y tenía ganas de hacer este video para que ustedes vean el antes y el después de la banqueta Bueno, estoy re contento de haberlas hecho son con fierros reciclables y la verdad que está muy buena la banqueta está re reforzada, se la re banca unos 150 kilos, 200 kilos banca siempre cuando fabrico cosas me gusta hacerlas re fuertes no me gusta que se rompan me gusta que aguanten peso y que soporten los golpes bueno, ahora cuando la termine de pintar y de armar van a ver como quedó bueno, recién acabo de terminar las banquetas quedaron re joyas como pueden ver tiene el sistema rosca lo cual te permite ajustar tu posición que eso está muy bueno y bueno, así quedaron espero que les haya gustado este video y bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video y los vemos en el próximo video Gracias.